Viernes 14 de julio de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, miren que yo los envío como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el espíritu de su padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, tenemos hoy un evangelio donde el Señor instruye a sus apóstoles y encabeza de ellos a todos los que queremos seguirle con fidelidad acerca de las dificultades naturales que tendremos al momento de declararnos abiertamente cristianos, al momento de decir que creemos en Dios en un mundo que cada día cree menos. Vamos entonces a reflexionar tres mensajes. Primero, evita esto cuando te sientas perseguido. Segundo, confía, Dios está contigo. Tercero, claves para perseverar. Vamos con el primer punto. Evita esto cuando te sientas perseguido. El Señor le dice a sus apóstoles, cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Y más adelante les dice, el hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Amigos, es claro que cuando decides seguir al Señor vas a recibir persecución. Un libro sapiencial de la Biblia dice, si tu alma decide seguir al Señor, que se prepare para el combate. El mismo Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estamos hablando entonces de la cruz que implica el seguimiento del Señor, la persecución que implica el seguimiento del Señor. En una ocasión San Pedro le pregunta al Señor, ¿qué pasará con ellos que han dejado a padres, que han dejado tierras, que han dejado todo por seguirle? El Señor les dice, recibirán el ciento por uno aquí en la tierra y en el cielo la vida eterna, pero con persecución. Entonces debemos decir con claridad que la persecución es un signo del rey, es un signo del rey. Debemos entonces evitar dos actitudes al momento de sentirnos perseguidos. Primera actitud, la victimización, es decir, creer que cada ataque que se me lanza, creer que cada crítica que me hacen, creer que cada inconveniente que me encuentre en la vida es porque yo soy una víctima. Nunca reconocer que puedo haber errado. Puede ser incluso en la forma en que decimos las cosas, aunque el contenido sea correcto. Nunca siquiera preguntarnos si es que esa persecución o esa aparente persecución, ese ataque o ese aparente ataque, en realidad tiene su fundamento en algunos malos comportamientos nuestros, en algunas imprudencias nuestras o sencillamente en pecados nuestros. Hay personas que sienten que cada cosa que les dicen es un ataque. Ni siquiera son capaces de recibir una crítica constructiva. Ni siquiera son capaces de rescatar aquello que, en críticas que en ocasiones son fuertes, pueda ser de cierto. Sí, escúchame, hay momentos donde nos critican, tal vez no de la mejor manera, tal vez no con la mayor caridad y, sin embargo, se nos hiere tanto nuestro orgullo que nos victimizamos inmediatamente y no alcanzamos a percibir nada de verdad en la crítica que nos están haciendo. Y entonces empezamos a decir que lo que sucede es que siempre nos persiguen, que por seguir al Señor me están atacando. Amigos, eso puede ser cierto. Puede ser cierto que por seguir al Señor te estén atacando. Pero ojo, también puede suceder que nos ha faltado testimonio, nos ha faltado coherencia. Y el ataque que se nos está haciendo, aunque repito, en ocasiones no sea de la mejor manera, puede estar dejando en descubierto esa incoherencia que vivimos. De manera que debemos recibir también con humildad este tipo de cosas, porque en ocasiones Dios se vale de ellas para enseñarnos a ser más coherentes, para exhortarnos a tratar de vivir aquello que predicamos. Entonces, no estemos a toda hora victimizándonos creyendo que todo es ataque. Sin embargo, existe el otro extremo que es tolerar las injusticias. Si por una parte hay unos que se victimizan, por otra parte hay otros que aún injusticias evidentes en las que deberían defenderse o defender una buena causa, pues se quedan callados porque el Señor nos mandó callar y porque entonces al ser la persecución un signo del reino, pues deberíamos simplemente poner la otra mejilla. Yo les recuerdo que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículo 23, justo cuando ante el sumo sacerdote abopetean a Jesús, nuestro Señor responde, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Ojo, el mismo Señor que dijo que pusiéramos la otra mejilla, en esta ocasión está exigiendo justicia, porque Él habló bien y sin embargo le están dando una bofetada. Claro que en ocasiones habrá que poner la otra mejilla, signo de humildad, signo de paciencia, signo de la bondad cristiana. Cuando pueden ser ataques personales, venga, pues se puede poner la otra mejilla, no pasa nada. Simplemente están hiriendo un poco mi orgullo, pero me uno a Cristo y no pasa nada. Pero cuando están proclamando una mentira abiertamente, cuando están denostando a la iglesia, cuando están diciendo cosas que puedan perjudicar la débil fe de otras personas, amigos, no nos podemos quedar callados, no podemos tolerar la injusticia. Tenemos que defender la fe, tenemos que defender a los más débiles, evidentemente con todas las herramientas legítimas, de la mejor manera posible, con toda la caridad. Nunca utilizando modos anticristianos para defender la verdad, pero sí que debemos defenderla. Entonces debemos evitar esos dos extremos. Por una parte, el extremo de victimizarnos, pensando que todo lo que me dicen, toda crítica que me hacen es porque soy víctima, soy perfecto, pero soy víctima y por eso me atacan. Eso por supuesto no es cristiano. Y el otro extremo es tolerar la injusticia. Tampoco es cristiano. La imitación del Señor es fundamentalmente a unirnos a su cruz, a ser capaz de recibir estos ataques unidos a Él, estas críticas, estas persecuciones, con paz interior, con serenidad de espíritu, porque estamos configurándonos con Cristo. Pero esto no nos puede llevar a un quietismo. Segundo, confía, Dios está contigo. Dice el Señor, cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Amigos, qué bellísimas y consoladoras palabras de nuestro Señor. El Señor nos está diciendo, confíen, confíen en mí. Ustedes lo único que tienen que hacer es estar unidos a mí. Miren que el Señor nos asegura su presencia, siempre y cuando estemos unidos a Él. Esto es importantísimo. Si nosotros, en realidad, nos comportamos como hijos, el Padre no nos faltará con su espíritu. No solamente para defendernos en los momentos difíciles, cuando seamos atacados por nuestra fe, pero es que además, en cada momento de nuestra vida, el Señor nos acompaña todo el tiempo. Él mismo lo prometió antes de subir a los cielos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Él te acompaña. Amigos, la desconfianza, la intranquilidad que manejamos, esa turbación interior en la que vivimos, no es sino consecuencia de nuestra falta de unión con Cristo. Cuando vives profundamente unido a Cristo, cuando tu vida de oración es sólida, cuando de repente la vida espiritual, la intimidad con el Señor, tu espiritualidad en general es una espiritualidad robusta, entonces ves crecer en ti la confianza. Claro que vienen problemas, claro que vienen dificultades, claro que hay cosas que te preocupan, pero nunca te harán perder la cabeza. Siempre te harán unirte a Cristo una y otra vez y en Él encontrarás el refugio, el consuelo, porque enviará su Espíritu Santo sobre ti para ayudarte. Lo que nos está diciendo el Evangelio hoy es, únete a mí, compórtate como hijo para que el Padre nunca falte con su Espíritu. Entonces, lleno del Espíritu Santo, todo lo podemos. Podemos decir con el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso superar esas dificultades, incluso superar ese difícil momento que estás viviendo. Entiéndeme, el primer desorden que nosotros tenemos en nuestra vida no es el desorden económico, no es el desorden familiar, ni el desorden afectivo, no, no, no. El primer desorden es el desorden en nuestra relación con Dios. De ahí se derivan todos los demás desórdenes. Por consiguiente, el primer orden que debemos restablecer en nuestra vida es el orden en nuestra relación con Dios. Y de allí se derivan todos los demás órdenes. Tercero, claves para perseverar. El Señor, dice en el Evangelio, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. Amigos, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Son muchos los que comienzan, no muchos los que terminan desafortunadamente. El Señor sanó diez leprosos, pero solo uno regresó a agradecer. Algún amigo decía que muchas personas tienen buena iniciativa, pero pésima acabativa. Yo no sé si esa palabra existe, pero me causó gracia. Porque está diciendo una gran verdad. Muchas personas inician y he visto ese entusiasmo en muchos que salen de retiros espirituales, que se consagran a Jesús por María, que salen entusiasmados de un grupo de oración, o de una oración, o de una charla, pero luego dejan de perseverar. El Señor nos está diciendo, oye, no solamente es empezar un camino, se salva, es el que perseveres al final, el que llega a la meta. Y quisiera darte algunos consejos importantes que recogemos de la tradición de la iglesia, de los maestros de la vida espiritual, de las sagradas escrituras, de lo mejor que tiene la espiritualidad católica para ayudarnos a perseverar. Lo primero, lo más indispensable de todo, es dar importancia a la vida de la gracia. Cuidar la vida de la gracia en ti. Ese don sobrenatural que recibiste en el bautismo y que por el pecado se puede perder. No podemos perseverar si es que dejamos que el pecado anide nuestro corazón. Debemos buscar permanentemente estar en gracia de Dios para poder recibir a Jesús en la Eucaristía, a ese pan vivo bajado del cielo. El Señor dice que el que coma de ese pan vivirá para siempre, es decir, perseverará. Entonces es indispensable estar en gracia de Dios, estar confesado para poder comulgar. Y esto se une mucho a la oración frecuente. Por ejemplo, el Santo Rosario todos los días. Para perseverar, el Santo Rosario todos los días, una herramienta extraordinaria. Es muy sencillo, pero no se imaginan el poder que tiene para ayudarlo a uno a perseverar. Pero es que además es indispensable no quedarnos solos. Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo repetimos. Hoy, un católico solo es un católico en peligro. Amigos, debemos estar en comunidad. Para perseverar necesitamos otros que estén perseverando a nuestro lado, que nos animen. Porque si no estamos en comunidad, los ambientes en los que nos movemos, desafortunadamente, la mayoría de las veces no son muy cristianos. Entonces nos empezamos a sentir como extraterrestres, como si fuéramos los únicos que siguen este camino, con los esfuerzos que esto implica. Y vienen las tentaciones del desánimo, vienen las tentaciones de no perseverar. Ah, pero cuando llegas a tu comunidad, cuando llegas a tu parroquia, una parroquia viva, un grupo allí que está ardiendo por el Señor, por el apostolado, por las almas. Cuando llegas a tu comunidad, cuando llegas a tu movimiento, cuando llegas a tu grupo de oración, entonces te das cuenta que hay otros perseverando. Y esto te ayuda a perseverar. Es indispensable hoy estar en alguna comunidad, una comunidad parroquial, un movimiento, un grupo de oración, un grupo de personas que se reúnen a reflexionar la palabra, siempre cuidando la doctrina, la moral, la unidad con la iglesia. Pero por supuesto, vida de comunidad hoy es indispensable. Esto además te lleva al apostolado, que es otro de los caminos extraordinarios para perseverar. Porque si me quedo solo recibiendo, pues llega un momento donde me indigesto espiritualmente. Yo esto que recibo lo debo dar a otras personas. Debo hacer apostolado, debo ser misionero. Óyeme bien, hoy para perseverar es indispensable sentirme misionero. Antes creíamos que los misioneros eran solo estos grandes sacerdotes que se iban a pueblos lejanos, a tierras recónditas, a culturas distintas, a proclamar a Cristo. Hoy tú y yo somos misioneros. Las tierras recónditas están en el trabajo. La tierra de misión está en tu familia, está en tu escuela, está en ese grupo de amigos que tienes en el WhatsApp. Ahí tienes que evangelizar. Esto te ayuda también a perseverar. No quisiera concluir esta reflexión sin hablar un poquito de la importancia de la lectura espiritual. En primer lugar, de la lectura orante de la palabra de Dios, de la reflexión frecuente de esta palabra divina que transforma nuestra manera de pensar y luego transforma nuestra manera de vivir. Pero además, la vida de los santos, estos libros de vidas de santos que tanto entusiasman, que tanto hacen arder el corazón, toda esta lectura espiritual, amigos, cómo ayuda a perseverar. Oremos. Amado Señor, hoy suplico la fuerza de tu Espíritu Santo para soportar la persecución sin victimizarme y sin tolerar la injusticia. Y esto, Señor, solo lo puedo lograr si aumenta mi confianza en ti, si entiendo que no es poniendo la fuerza en mí mismo, sino en ti, en tu Espíritu, que voy a lograr perseverar. Porque, Señor, sabes que necesito perseverar. Quiero llegar hasta el final contigo, hasta el final, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, evita esto cuando te sientas perseguido. Segundo, confía. Dios está contigo. Tercero, claves para perseverar. Compromiso. Vamos a buscar una comunidad católica en la que podamos participar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.